Hola, estamos en el congreso de máquina herramienta y desde Tecnalia presentamos un trabajo de aplicación de analítica de datos a procesos de curvado de chapa de gran tamaño. En estos trabajos hemos unificado los datos de máquina, señales obtenidas del proceso con la información de producción de la empresa. A través de este trabajo hemos obtenido información de cuál es la influencia de los diferentes parámetros del proceso en el resultado final del curvado. Además, hemos sido capaces de caracterizar el proceso mediante unos pocos descriptores. Este trabajo ha sido la base para un proyecto más amplio en el que hemos sido capaces de ayudar al trabajador en la toma de decisiones poniendo al ser humano en el centro de la digitalización. Os invito a que conozcáis este trabajo. Gracias por ver el video.